Música Seguimos siendo los mismos de hace tiempo Pero se llego el momento de mostrar Por ahora veo como me critica Cuanto paso por aquí Que transa banda aquí estamos de nuevo con ustedes Humilde y servidor Mr. Donkey Y aquí a mi derecha tenemos a un gran prospecto De Pénjamo, Guanajuato con ustedes Que transa banda yo soy Austin Flood y Amenaflows Music Representando desde Pénjamo, Guanajuato Así es representando desde Pénjamo, Guanajuato Y a mi izquierda tenemos a Igual desde Pénjamo, Guanajuato, Tenso, HR Ellos vienen representando Amenaflows Music Desde Pénjamo, Guanajuato Y yo les quisiera hacer una pregunta y aquí para mi amigo Tenso Si pudieras hacer un tema Para cambiar el mundo De que se trataría Google Esta me la pones difícil Porque para hacer temas No para cambiar Sino para intentar cambiar el mundo Hay muchos Hay infinidad Y es muy difícil escoger un simple tema Puedes hablar de muchas cosas Violencia, ecología Cualquier tipo de cosas Y pues no, la verdad no No se verá como decirte un tema en específico Para cambiar el mundo Yo aquí quisiera hacer como una retroalimentación Esa pregunta que no sería solo un tema Se trataría de varios temas en conjunto Para tratar de hacer un cambio De lo que se vive día a día en estos tiempos Eso es muy bueno Oír diferentes opiniones sobre Tener un diálogo Más que nada Pero si se tratara de De que se pudieran ustedes Este, juntar Y pudieran Este, por decir Hacer un tema Con el Como dice acá mi amigo Altenso Se trataría de hacer una Una colaboración Para tratar de cambiar el mundo ¿De que hablaría ese tema? Pues lo principal Creo que sería la violencia Porque Vivimos en un mundo Donde la violencia abunda Y por cualquier parte Y sea por la cosa que sea Siempre va a haber violencia Creo que ese sería un Buen tema Pues ya lo tienen Algo sobre la violencia Que vivimos el día a día Y ahora Este Una pregunta acá para mi amigo Austin Flow ¿Qué es para ti la humildad? La humildad para mi Significa Tratar bien A las personas Saludar en la calle Un simple saludo Compartir Diferentes cosas Con la gente que te rodea Pues un simple saludo Que pasa alguien en la calle ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Para mi esa es la humildad De ser igual Tratar igual a las personas Muy bien Sin sentirse más que nadie Eso es muy bueno Y pues yo pienso que Más que nada Pues eso es No sentirse más Que los demás Muy bien Muy bien dicho Así como dice La regla de oro Trata a la gente Como quieras que te traten A ti Exactamente Así es Así es Como Como seguimos Este Ahora otra pregunta Para mi homie El tenso es ¿Qué opinas tú del ego? ¿Es bueno O es malo? El ego Me dejaste lo difícil El ego Pues es un arma De doble filo ¿Por qué? Porque Con el ego Puedes subir Si tú tienes ego En tus temas Se va a notar Se va a notar La seguridad que tienes Pero También puedes perder Gente en el camino Gente que te ve Que te ve con el ego Alto Ya no te deja de hablar Porque dicen Ah ese vato Se le subió Ese vato ya no habla Porque ya está En otros business O sea Es una de doble filo Donde Te va bien O te va mal Pero siempre va a haber Ahí ese pique Entre bien y mal Simplemente eso Entonces aquí Lo que quiere dar Entender Pues es mi homie Es que Hay que tratar De mantener siempre El ego A un equilibrio Este No sentirse más que nadie Como dice una pregunta Hablando de la humildad Tenemos por el otro lado El tema del ego Entonces hay que hablar De un equilibrio Entre no sentirse Entre no sentir este Egoísmo Y este Sentirse Este Humilde Ahora otra pregunta Que tengo para Austin Flow Es Para ti ¿Qué significa la calle? La calle Pues más que nada Basado en mis experiencias Pues más que nada Es una experiencia Personal De cada quien Porque cada quien vive Cada quien vive su calle Cada quien vive su historia Por ejemplo Yo para mí Me tocó estar en riñas En peleas Incluso hasta balazos Hay gente Hay gente que a lo mejor Para ir a la calle Salir a cotorear En la esquina Con los homies Tomarse una cerveza Fumarse un cigarro Pues hay variedad Infinidad de De calle Pero eso depende De cada persona De cada estilo de vida Que tú quieras llevar Pero eso no quiere decir Que la vida que tú lleves No significa Que no sea real Sino que cada quien Tiene su diferente experiencia Diferentes Vivencias Basado A tu día a día Para mí Eso es lo que significa Muy bien Muy bien Pues ahí lo tienen Este fue Austin Flow Y seguimos Con otra pregunta Aquí para el homie Tenso es Dime ¿Qué rapero O músico Te inspira? El que me inspira Y bueno Hay uno que Es Tiene mucho tiempo en esto Creo que es conocido Es peruano Se llama Santiago Insign Tiene una letra Muy muy buena Mezcla muchas cosas Entre sentimientos Y calle Con un toque de poesía Le da Para escribir Simplemente me pongo A escucharlo Y La mente vuela Simplemente Muy bien Muy bien Pues ahí lo tienen Para que lo escuchen Y otra pregunta Para Austin Flow Es ¿Cuánto tiempo Tienes grabando En la Pecados Family Records? Pues aquí Conociendo a Pecados Yo creo que tenemos Cerca de 6 Entre 6 y 7 años Por ahí como Rolando Desde el 2013 Cuando La primera vez Que caímos aquí Fue por ayuda Del compa Jimmy Que descanse en paz Y la verdad Que fue una bendición El conecte Que nos dio aquí Con Piqué Y desde entonces Hemos mantenido Una bonita amistad Estar aquí En el estudio Haciendo videos Grabando música Y pues hasta la fecha Entre 6 y 7 años Más o menos No se lo tienen Y bendito sea Jimmy Que siempre nos ayudó En esto De perseguir Nuestro sueño En la música Canalito Donde quiera que estés Este Síguenos Mandando tus bendiciones Y otra pregunta Y con esta yo creo Vamos a finalizar es Dime a que rapero O músico Admiras Al que admiro También hay muchos Hay uno que Que admiro mucho Que se llama Proof Es creo de Ciudad de México Él comenzó En batallas De freestyle Pero no No le fue como Como él esperaba No le fue muy bien Entonces se brincó Como a batallas escritas Y de ahí fue como que Escalón 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 Pero todo se vio pues Se debió a su esfuerzo A que luchaba Y luchaba Y que aunque Batallaba en lugares Donde el público Que iba Eran ellos mismos Simplemente eran ellos mismos El público Que iba a verlos Aún así De todo eso Supo salir Supo seguir Y ahorita está Posicionado como uno De los mejores en México Ah pues muy bien Pues aquí lo estuvieron Desde Pénjamo Guanajuato Al Tenso Y al Austin Flow Aquí desde La Pecados Family Con ustedes De su humilde Amigo servidor Mister Donkey Ahí estamos Carnales